Y enmediatamente dije, ay, si el toloache, ay, no sé qué es, pero escucha, y me dice que aquí la tenemos, ¿verdad, maestro? Efectivamente. Ahora, allá arriba vivía la Jaisa Salit. Ah. Sí, solamente los jefes guerreros, jefes esrotales. Este es el acceso a la entrada de lo que fue el centro ceremonial del Teúl, la cueva, la cueva del cerro. ¡Wow! Pues tenían buena condición para subir esto todos los días. Dicen, dicen que efectivamente se decapitaba, pero no los que perdían, eran los que ganaban. ¡Ay, santo! Eran los que ganaban. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel y seguimos recorriendo más de el Teúl de González Ortega. Hermoso pueblo mágico, maestro. ¿Cómo está? Bien, bien. Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto volver a saludarlo. Gracias, gracias por aceptar dar otro recorrido más junto con nuestra cámara de telepaisa. Y bueno, pues ya tenemos ahí el video donde hacemos el recorrido en lo que es el centro de aquí del Teúl. Pero ahora vinimos a otra zona igual de importante, ¿verdad, maestro? Estamos aquí ante lo que es el cerro del Teúl. Es el testigo mudo de por lo menos 18 siglos de los antiguos Teúles. Desde 200 años antes de Cristo hasta 1530 que llegó el conquistador del occidente de México, Núñez Beltrán de Guzmán. Y bueno, pues hay un pasado histórico muy interesante, muy interesante. Y vamos a iniciar. Decirles que esto es un peñol, como lo dijo Núñez Beltrán de Guzmán, de piedra tajada. Y esto hizo que fuera una gran fortaleza. ¿Para qué? Para que ahí se establecieron los antiguos Teúles. Vamos a empezar nuestro recorrido a subir, subir, subir. Pero vamos a hacer un alto aquí. Porque ahorita que veníamos me dice el maestro, ¿has escuchado de una hierbita que atonta a los hombres? Y enmediatamente dije, ¡ay, sí, el toloache! No sé qué es, pero he escuchado. Y me dice que aquí la tenemos, ¿verdad, maestro? Efectivamente, esto es el famoso toloache. Sí, dicen que un tecesito y los atarugaba. Mujeres, conózcanlo, no se crean. Es una línea, dicen que muy delgada, ¿eh? ¿Por qué? Porque si se pasan, pueden quedar en el avión. Aguas, la gente, el caballero después de ser, puede quedar así, levitando, sin rumbo fijo. Aguas, aguas. Como en otro mundo. No se recomienda por nada del mundo hacer un experimento, porque sería peligrosísimo. Según dicen, no sé. Pero sí, mejor enamorenlos de otra manera. Claro que sí. No cuéntelo a ti. Esto se llama congarei. El congarei, dice mi madre, da una especie de mazorquitas, que cuando se lavaba, antes que hubiera detergentes, con eso se desgranaba, se molía, se lavaba. Y pues, en aquel tiempo no había los detergentes como los hay ahora. Y eso utilizaban nuestras abuelas, según me platica mi madre. Pues vamos a empezar nuestro recorrido. Afortunadamente, tuvimos una tarde que nos llegó la lluvia. De hecho, tuvimos que hacer una pausita para poder empezar. Por eso traigo una sombrilla, por si nos llega a llover otra vez. La puerta de entrada para acceder al Cerro del Teúl, desde siempre, ha sido la cueva del Teúl, que está aquí enfrente de con nosotros. Ah, ¿es una cueva? O sea, que estamos hablando, la zona arqueológica está justo arriba de este cerro. Está en el cerro, está en el cerro. Es en el cerro. En esta parte, en la parte oriental del cerro, de la parte plana, alta. Ok. Por ahí dice Elías Amador, en su bosquejo histórico de Zacatecas, dice que los cascanes fueron descendientes de los mexicas o de los aztecas. Ok. Que llegaron a Chicomostoc, a La Quemada. A La Quemada, allá en Villanueva. Que significa lugar de las siete cuevas. Siete cuevas, por donde procedían las siete atribos tribus nahuatlacas, que hablaban en nahuatl. La última que llegaron fueron los mexicas o aztecas. Entonces, dicen que una rama, o los... Eran belicosos, porque ellos venían de Heridoamérica. Sí. Su forma de vida era... Pues eran guerreros, eran... Luchaban ellos para sobrevivir y obtener su sustento, su comer. Esos guerreros llamaban... Trochos, tochos. No sé si lo dices. No seas trocho. Trocho. Trocho quiere decir inculto, mal hecho, incivilizado. De ahí viene la palabra. Aquí el Teúl ya tenía un desarrollo. Desde el 200 años antes de Cristo. Esos tochos se llamaron... Cascanes. Entonces, los antiguos pobladores... Yo creo que eran los Teúles. Porque Teúl viene del náhuatl, que significa Teot, Dios. O Teulínchan, casa o morada de dioses. Aquí estuvo el centro religioso más importante de toda la región. Teúles. Y fíjense qué interesante lo que nos comenta ahorita, maestro, el significado de Teúl. Sí. Qué interesante. Entonces, ¿es Dios como morada de dioses? Casa o morado de los dioses. Ah. Sí. Fue un lugar especial porque fue una fortaleza para tener ese centro de culto. Arriba hay un manantial de agua. ¿Aquí? Sí, arriba. O sea que tenían su agua. Claro. Tenían una vista maravillosa donde ellos podían protegerse de otros que pudieran venir para atacarlos, ¿no? Por supuesto. Vea usted el panorama. Por donde lo vea, por donde lo vea, por donde lo vea, por donde lo vea, por donde vea, es, y sobre todo en ese tiempo, es majestuoso. Ahora, allá arriba vivía la Jaisa Salit. Ah. Sí, solamente los jefes guerreros, jefes esrotales. Pueblo, el pueblo, estaban aquí abajo. Hasta allá el Picacho, Tepechitlán, Saltenango. Desde allá venían a rendir su, a ofrender su tributo. Habla, por ahí, que tal vez de cuatro mil a seis mil gentes. ¡Guau! Pero entonces, ¿como cuatro mil personas podían vivir aquí arriba? Sí. ¿Siguieron? Eso dicen los anales de la historia. Sí. ¿Verdad? ¿Y quiénes serían sus dioses? ¿Se sabe quiénes eran sus dioses? Mire, los mismos que son en toda Mesoamérica. Sí. Los dioses son dioses ligados a la fertilidad. ¿Quiénes son? Con diferentes nombres. El sol, la luna, la tierra, la lluvia. Todo lo que nos genera vida. Sí. Entonces, ellos rendían, pues, tributo al sol, la luna, el dios de la lluvia, me imagino, ¿no? Claro. Que es importantísima la lluvia. Sí, sí, la tierra, todo lo que está ligado a la fertilidad. Sí. Aquí hay algo que nos habla de una línea del tiempo de los teules, de esta cultura, dos mil años de historia. Ahí está. Ahí está. Aquí hablamos del 900 al 1300, ¿verdad? Es el auge económico, el boom, el esplendor. Él. Lo hablamos de 1300, 1530 de nuestra era. De nuestra era. Sí. Estamos pidiendo cuando llegan los españoles en 1530 a Nuño Beltrán de Guzmán. Pero de ahí para atrás, ¿verdad? Tenemos que los grupos que habitan, aquí dicen ya los cascanes. Nuño Beltrán de Guzmán, ¿eh? Él destruía, decían que en los centros ceremoniales habitaba el diablo. Pues, no. Vivían los dioses de ellos, ¿verdad? Pero bueno, ellos así lo interpretaban. Sí. Del 30 al 42 viene la conquista. Aquí la fundación de abajo fue el 24 de junio de 1536, el meridio de San Juan. Ah. Sí. Muy marcado el día, por cierto. Estas son, ¿saben lo que son estas? Ah, no, maestro. Se llaman helechos. Ah, sí. Son helechos, son las plantas más antiguas del mundo. Sí, se producen a través de esporas y son de varios tipos, miren. Y ahorita que veníamos caminando, me dijo el maestro que si podíamos observar a los lados, porque se ven unas matas de un frijol criollo, ¿le llamó, maestro? Pues, esta es la mata de frijol, miren. Que es como un frijol diferente. Es frijol silvestre. Sí, es silvestre. Silvestre, miren, aquí están las hojitas. ¿Y este nace solo? O sea, pues, no hay una planta. Sí, se crece, llega a las secas, se madura, se abre y cae la matita y pues se sigue reproduciendo, ¿no? Este es el acceso a la entrada de lo que fue el centro ceremonial del Teúl, la cueva. La cueva del cerro. La cueva del cerro. ¡Guau! Pues tenían buena condición para subir esto todos los días. A la cueva del cerro. La cueva del cerro. Esta es la cueva. Bien. Seguramente esto lo elaboraron después. Pero aquí fue la puerta de entrada a este espacio, a este lugar, que fue el gran centro ceremonial de la región. Bueno, bien, el cerro del Teúl es un altépetl, 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 montaña. Arriba hay agua. Hay un manantial donde está el centro ceremonial, como a 300 metros hacia el sur. Hay un manantial secas y aguas. Dicen los que saben de esto que las montañas Janahua eran montañas sagradas para los antiguos, porque aquí los escogían precisamente para venerar a sus dioses. Era un lugar especial. Era un lugar especial. Bueno, sigue siendo, ¿verdad? Miren, aquí está, bueno, este año ha sido de poca lluvia, pero ahí está cómo se filtra, cómo se filtra de la cantera. De hecho, aquí abajo está más fresco. Para llegar aquí, ellos, gracias a esto, pudieron cavar sus tumbas de tiro con herramientas de piedra en aquel entonces. Porque no era piedra, piedra, piedra durísima. Es una piedra blanda. Es una piedra, ¿cómo dicen? Como caliza, como cal, que de alguna forma ayudaba a conservar. Y ayudaba a conservar, porque se han encontrado vestigios todavía osamentas. Déjeme decirle que este espacio, a principios del siglo XX, ya lo utilizaba la gente como lugar para venir a hacer paseos. Aquí hay una parte donde es mucho, muy estrecho. Mire, teníamos que pasar aquí. Yo dije, ¿a qué hora me voy por allá con el vértigo? Qué bueno que ya sea de puesto para hacer el paso. Y este puentecito ya lo hace muy accesible, ¿verdad? Sí, muy accesible. Sí, porque si no tendríamos que ir ahí pegados a la piedra. Sí, sí. Y bueno, seguimos aprendiendo aquí con el maestro sobre las plantitas, las hierbitas. Y encontramos estas que me dice que se llaman... Jocoyol. O jocoyol o jocoyole. O jocoyole. Porque me dice que tienen un saborcito entre... Está como agrio, agrito, dulce. Y bueno, ese es un elemento, ingrediente clave para hacer el famoso mechocote de aquí de con nosotros. ¿Qué? ¿Es un postre? Sí, imagínese, es el maguey silvestre. El maguey silvestre se limpia, se pone una capa de magueycito, otra de estos se coce por unas 12 horas y queda dulce, sabrosísimo. Ahorita nos comentaba, maestro, aquí ya estamos en otra perspectiva del lugar. Y aquí me dice que nos va a platicar sobre las redes de comunicación. Sí, mire, para empezar, allá está el cerro del Salitre. Atrás, aquel pedacito, este cerro del Pantano, es el cerro del Capulín y el cerro del Infiernillo. Atrás de esta cordillera está, bueno, está Florencia. Y más allá está el Cañón de Bolaños. Los pueblos del Cañón de Bolaños. De aquí, bueno, pues hacia allá, Atlantenango, hasta Momax, Colotlán, acá Huitzil, a Milpillas. No había animales, no había mulas, no había animales de carga. No había animales de carga, exacto. Se llamaban, se llamaban, este, ay, híjole, eran indígenas con su carga en espaldas, lo que se llamaba a hacerla como, la, era la especie para trasladar, transportar las mercancías. Sí. Tamemes, la memes, les decían. Y... Tamemes, la memes. Tamemes, el comercio con el Cañón de Bolaños, acá para el rumbo de Nayarit, Tequila, hasta las costas del Pacífico. ¿Qué traían de allá? Pues traían conchas. Las conchas que los convertían en instrumentos musicales para sus ceremoniales. Ya fuera funerarios o ya fuera acá sus danzas. Sí. Sí, pero también de concha hacían sus pendientes, sus collares. Pues de aquí llevaban, llevaban seguramente, según nos dijo Darlene, que vino a hacer su estudio sobre obsidiana, pues de aquí de Huitzilá llevaban la obsidiana. ¿Y la comerciaban a dónde? Pues aquí a los pueblos del Rorón, aquí a la quemada, hasta Chalchihuitles, Chalchihuites. Que Chalchihuites viene de piedra verde, la turquesa. Muy preciada, porque esa piedra significa la fertilidad. Y aquí están algunas muestras de cuentas de turquesa que seguramente venían de allá. Pero de aquí se llamaba la obsidiana. Y hay un lugar que se llama de Huitzilá, cargado hacia el sur. Hacia el sur de Huitzilá se llama La Lobera. Ya es Jalisco. Donde hay una obsidiana de colores por la acumulación de los cristales. Es diferente. Y bueno, eso no donde quiera se da. ¿Hasta dónde llegaba nuestro intercambio? Dicen los que saben. Y hasta Teotihuacán. En alguna época, en algún momento, no siempre. Aquí encontramos vasijas entre naranja con blanco. Dicen los estudiosos que esas son evidencias del intercambio con el centro del país. Entonces podemos remontarnos a aquella época y pensar en que como no había animales de carga, era todo a pie, era ir cruzando todos estos cerros. Sí, sí, sí. Imagínense ustedes, todo lo que tenían ellos que caminar, cuánto tiempo podían tardar en llevar algo y regresar con algo. Porque no solo era ir caminando, era ir cargados. Esto al igual que todos los centros ceremoniales de Mesoamérica o todos los centros ceremoniales de esta parte donde surgieron las grandes civilizaciones de México antiguo, antes de llegar a los españoles, pues tienen elementos todos comunes. Ellos aquí recreaban el universo. La pirámide hacia el oriente es la pirámide del sol. Del sol. Sí. ¿Qué representa la pirámide del sol? La primera montaña donde se avista la primera vez que sale el sol. ¿Cada cuándo sale? Cada año sale por primera vez el sol. Cada año. ¿Qué fecha? El 21 de marzo. Ah. El equinoccio. Sí. De primavera. Y el 21 de marzo, todas las pirámides de Mesoamérica y desde luego la del Teúl, se avista el sol, como lo ven ustedes aquí. Ah, sí, como en ese marzo. Sí, ahí nace exactamente el 21 de marzo. Sí. ¡Guau! Aquí se da el mito del primer amanecer. El primer día del año para ellos, porque ahí nace. ¿Sí? Y de ahí suceden las cuatro estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, en otoño viene, no el equinoccio, viene el solsticio. Aquí es el sol, aquí está la luna, la parte fría. Sí. Aquí hay una dualidad. Luz, sombra. Sí. ¿Sí? Frío, calor. Señor, vida, muerte. Y aquí le rendían culto a sus dioses. ¿Para qué? Para agradarlos. Y venían de muchas partes. Por eso fue el gran centro ceremonial de esta región. ¿Sí? Arriba de las pirámides, de las pirámides, había un templo, como lo hay en todas las pirámides, para rendirle culto a su dios. Aquí decíamos que hay un manantial. Sí, era que dijimos un altépetl. El altépetl. Sí, una montaña sagrada, una montaña para rendir culto a sus dioses. Desde ahí hay un canal en forma de serpiente que lo echaban y aquí inundaban para simular el mar, el lugar donde nacía la vida. Se inundaba. Y en su recorrer del agua hacían aulitas como simulando las escamas de una serpiente. ¿Qué simboliza la serpiente? Es el inframundo. ¿Y qué es el inframundo? El mundo oscuro. El mundo de la muerte. El mundo de los descarnados. ¿Sí? Y la serpiente representa el mundo oscuro. Frente a donde emerge el sol. ¿Quién va a dominar? Pues la luz, ¿no? La luz, la luz sobre la oscuridad. La luz sobre la oscuridad. La vida sobre la muerte. Sí, aquí está presente. Eso que se ven ustedes ahí, esas piedras, son metates sin patas. Sí. Son metates huilanches, le llamamos aquí. Y estaban enterrados, se encontraban enterrados en ese círculo. Y ahí prendían fuego, sí, ahí se encontraban. El 21 de marzo venían seguramente danzas de toda la región. ¿A qué? Pues a rendirle culto a sus dioses. ¿Sí? Y a danzar. A danzarle. Para tenerlos contentos. Y para que mandaran sus beneficios. Lo mejor. Lo mejor para ese año. Mire, en 1530, Anuño Beltrán de Guzmán escribió una carta al rey de España. Ajá. Sobre lo que vio y encontró aquí. Y dentro de lo que dice, dice, eran los edificios de piedra labrada muy buena. Todos con sus escaleras y figuras de hombres grandes de piedra. Fue lo que encontró Nuyo Beltrán de Guzmán. Y vamos a encontrar los hombres de piedra allá. Dos esculturas que hay. Ajá. Sí. Incluso decía que hasta de ocho palmos. Eso lo escribió Nuyo Beltrán de Guzmán en una carta al rey. Al rey en aquel tiempo. Aquí vamos a caminar y vamos a ver precisamente esas piedras labraditas muy bien hechas. Sin la herramienta que tenemos ahora. Es cierto. Aquí está. Aquí está. Incluso desgastaditas, ¿no? Este es el pasaje que nos lleva a otro espacio de la zona arqueológica que se llama el patio hundido. Bueno, aquí está, mire, la lapidaria, las canteras bien, bien, bien bonitas para el tiempo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Qué trabajo tan bello. Bueno. Este es el patio hundido. Este es el patio hundido. Tenía dos funciones. Aquí fue un espacio para enterrar. Seguramente aquí debajo de nuestros pies se encontraron como cuarenta y tantos esqueletos. Ah. Este se llama tumbas de cajón. Las tumbas de cajón fue una moda de 800 años de nuestra era. Aquí las tumbas de cajón se enterraban, se enterraban en forma fetal, así engarruñaditos, engarruñaditos. Pero también en algún momento fue el centro para, híjole, como una plaza. Híjole, ahí está la gradería, la gradería. Eso está en su etapa natural, ¿eh? Sí. Aquí tienen que reconstruir. Eso tiene de febrero a hace un mes o dos meses reconstruyeron eso. Miren el pedacito, ¿por qué? Porque lo hacen de manera muy minuciosa, muy detallada, muy detalladita. Es como ir buscando las piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Ah, no, las van enumerando, es un rompecabezas, las van enumerando, las van colocando en su lugar. Bueno, estamos aquí con Carlos González, ¿verdad? Que usted también, gracias, está aquí, pues ahora sí que en los trabajos finos e importantes de la zona arqueológica. Pues sí. Si hablamos de excavaciones, ahorita que estábamos en el patio hundido, nos hablaban de que ahí se encontraron varios esqueletos. ¿Le tocó verlos a usted ahí? Sí, yo los excavé. ¿Usted los excavó? Sí, sí, pues es un trabajo muy, muy despacio. De hecho, se excavan con herramienta instrumental de dentista. Hay que estar despacito, despacito, con unas... Mucha paciencia. Mucha paciencia, escobitas, así como de esas que usan para maquillar. Porque me decía que excavaron en un pedazo de tres por tres, ¿verdad? Pequeño. Tres por tres. ¿Y ahí encontraron cuántos esqueletos? Pues aproximadamente de ocho a nueve esqueletos. De hecho, quedaron como tres o cuatro, pero en el perfil. Así, pues ya no quisimos agrandarlo, porque si lo agrandamos algún metro más para sacar ese, pues iban a salir más y más. Entonces nada más sacamos los que se encontraron en el sondeo que hicimos, pues el pozo. Me comentaba ahorita que aquí en donde están, ¿hay otra pirámide? Es otra pirámide, ahí donde está el compañero. Sí. Otro montículo ahí que falta por explorar, por descubrirlo. Y pues después, pues a acomodar las piedras en su lugar, a reconstruirlo, pues a restaurarlo. Oiga, y todavía todo lo que falta por descubrir, ¿verdad? En todas estas áreas. Se dice que, pues, haga de cuenta que es un 15% lo que está excavado. O sea, lo que está reconstruido. Ajá. Hay mucho por hacer. Todo para acá y pues varias cosas. Ahora estamos aquí en otra parte de la zona arqueológica, donde podemos encontrar dos figuras. Platíqueme de ellas. Bueno, hablar de estas dos figuras, dos figuras, es hablar del juego de pelota. Ah, ok. Del juego de pelota, ¿verdad? Estos son dos monolitos únicas en toda Mesoamérica, ¿eh? Wow. Sí, eran cuatro. Solamente Carl Berges y un levantamiento en 1832, por instrucciones del gobernador del estado, Francisco García Salinas, Tata Pachito, de Jerez. Sí, por cierto, por cierto, el paisano. Y por indicaciones, él hizo el primer levantamiento de todo esto. Desde luego, esta parte. Él habla de cuatro esculturas. Sí. ¿Qué representa la escultura? Para empezar, no tiene cabeza. ¿Qué representan? Representan los jugadores de pelota, no tienen cabeza. Eran los marcadores. Aquí no había aro. No. Aquí los marcadores eran, se jugaba con la cadera, jugaba de pelota. Sí. Y había que darle para marcar. Ahorita vamos a ver el punto donde estaban colocados. Eran cuatro, solamente hay dos. Aunque se liga por ahí con lo del mito de, por acá, del Popol Vuh, los hermanos gemelos, que bueno, lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar así y vamos a entrar ahorita al juego de pelotas. El juego de pelotas tiene una forma de I. Son dos, mayúscula, latina. Y ahora sí, estamos aquí en donde era el juego de pelota. Este es el juego de pelota. No era una cancha de pelota como ahora decir en el Estadio Jalisco, en el Estadio Azteca, no. Todo tiene una cosmovisión, una visión. Todo va relacionado a lo que ellos entendían, ¿sí? Aquí tiene un significado. Bueno, para empezar, aquí está el cabezal. Aquí, en esta parte, iban esas esculturas decapitadas. Los marcadores, los marcadores. Uno, dos, allá. Ajá, otros dos hay en otro cabezal. Pero esos eran cuatro. Sí, eran cuatro, nomás hay dos. Solamente hay dos. Se extraviaron dos. Aquí, dice Peter Jiménez, que en una conferencia que vi, que hasta estaban los chipotazos de la pelota. Fum, en el piso. Incluso, bueno, maestro, no sé qué tan cierto sea, pero yo por ahí había leído sobre las figuras que estaban aquí, que acabamos de ver, que no tienen cabeza. Había un mito que decían que, a propósito, habían sido así, o las hicieron sin cabeza porque ahí ponían la cabeza de los jugadores que perdían. Dicen, dicen que efectivamente se decapitaba, pero no los que perdían. Eran los que ganaban. Ay, santo. Eran los que ganaban. Eran los que ganaban. ¿Por qué? Porque ellos querían ser parte. Su visión del cosmos, de la vida, era otro. Ser parte de qué? De allá donde están todos los dioses y con gusto. O sea, hay que ganar. Hay que ganar para luego ser parte de la corte allá de con sus dioses. Porque entonces podría ser todo un honor. Todo un honor, pudiera ser. Pero bueno, lo dejamos así. Ah, que eso se dice. Como un, puede que sí, puede que no, lo más seguro es que quién sabe. Que quién sabe. Sigamos. Sí. Bueno, pues un poquito cansaditos. Hemos subido, como ustedes se dan cuenta, va ahora sí que como en niveles. ¿Verdad, maestro? Y estamos aquí en este nivel donde encontramos la placa que dice que el ritual funerario, maestro. ¿De qué se trata, platíquenos un poquito? Bueno, el ritual funerario pues va ligado a eso, a la muerte. A la muerte. Pero la muerte de los que vienen aquí arriba. Porque aquí se viven la clase alta. Si hablo un poquito va a salir hasta hueco. Sí, estoy viendo como retumbas. Ahí refleja, refleja el, lo que da el eco de la voz. Sí. Bueno, esta es una tumba de tiro. Una tumba de tiro que tiene una antigüedad de 200 años antes de Cristo. Aquellas son de 800 de nuestra era. Las de Cajuan. Aquí están 200 años antes de Cristo. Propias de Occidente de México. ¿Qué es? Pues un tiro. ¿Qué es? Pues un pozo labrado en la tierra tepetatosa. Aquí está. Y luego empezaban a acabar para hacer la cámara funeraria. La tumba. Esto es solo la entradita. Es solamente la entrada. Hacia allá está. Sí, más o menos está así como va el... Como está marcado. Marcado. Marcado más o menos, más o menos, más o menos. Eso es. Eran tumbas colectivas, ¿eh? O sea, de varios. De varios. Yo creo que a lo mejor eran como de familiares. Como por familia. Familiares. Hay todavía varias que espero ellos se encuentren intactas y que nos van a dar mucha luz porque cada objeto y cada osamenta están en su lugar. Y ya con el estudio de ellos nos van a dar qué hay ahí, qué hubo. Porque aquí creían en una vida después de... La muerte. La muerte. Sí. Había que llegar al mundo de los descarnados. Había que bajar, me parece que fueran siete niveles en el inframundo. Y en el último había un río que le dicen que se llamaba el Mintal, creo. Y ese río había un perrito, el Cholescuinkle, que les ayudaba a cruzar ese río y llegar al último nivel. Por eso en estos altares del Día de Muertos no debe faltar el Cholescuinkle, el perrito. Es un elemento que debe estar... Porque te va a guiar. Guiaba. Y luego regresan, supuestamente ellos regresan el 2 de noviembre. Es una tradición indígena. Regresan como los ánimos, los espíritus, con sus gentes vivas. Por ejemplo, en la religión católica llegan, lo reciben a la entrada, el padre con agua bendita y los va por enfrente. Y bueno, hacen todo un ritual. Ellos tenían un ritual a lo mejor un poquito más complicadito. A lo mejor para honrar a sus muertos, porque creían en la vida después de la muerte, realizaron un ritual. Aquí había instrumentos musicales. ¿Se acuerdan que decíamos que traían conchas desde acá? Sí. Seguramente, y las ocarinas. Esto es un instrumento de barro musical, donde más las conchas y hacían un ritual con sonidos, con sonidos, con sonidos. Y los instrumentos musicales y objetos se enterraban, supuestamente que los iba a utilizar en ese largo peregrinario, en ese largo caminar de utilidad para el difunto durante su viaje. Por eso encontramos aquí figuras de barro, representaciones humanas de animales o seres fantásticos, las cuales se utilizaban para recrear escenas relacionadas con las creencias acerca del tránsito de los muertos por el inframundo. ¿Verdad? Sí. Ok. Pues hablamos de la tradición de tumbas de tiro, ya la hemos mencionado dos, tres veces, propia de Occidente de México. Son cámaras funerarias subterráneas, ya dijimos, con un pozo, un tiro, una tradición más o menos de dos mil años, más o menos dos mil años. Entonces, concluido el ritual, se sellaba con una loza chinita, ¿verdad? Y no era fácil ya encontrar esto, arriba la tierra y ahí quedaba. Les comento que es sorprendente, conforme va uno avanzando y haciendo el recorrido, nos podemos encontrar varias piedritas de oxidiana, nos encontramos también pedacitos de cerámica y cuando iniciamos el recorrido, nos dijeron, los van a encontrar nada más si pueden tomarlas, pero por favor, cuando terminen, las vuelven a dejar en donde las encontraron. Pero bueno, la vamos a colocar nuevamente aquí. Y ahora sí que, pues aquí es donde vamos a terminar nuestro recorrido. Un lugar maravilloso que les invitamos que vengan, lo visiten aquí en el Teúl de González Ortega, esta zona arqueológica. No nos resta más que decirle muchísimas gracias y hay que seguir recorriendo más del Teúl, ¿verdad? Porque todavía hay más que mostrarles. Claro que sí. Y bueno amigos, pues nosotros así es como nos despedimos. Yo les invito para que nos dejen sus comentarios, ya saben que los leemos todos. Los invito para que por favor nos apoyen con su like, compartan el video y si aún no se suscribe, por favor, suscríbase. Active campanita y siga recibiendo más de los videos que les seguimos mostrando más y más de nuestro bello México. Yo soy Alma Coronel, nos vemos en la próxima. Maestro, gracias. Muchas gracias.